Donaciones entregadas durante la cuarentena en Envigado beneficiarán a 2,293 familias del municipio a las que se les entregarán bonos por $80,000. Las familias fueron seleccionadas bajo criterios de vulnerabilidad. Además, se tuvieron en cuenta principalmente a quienes hasta la fecha no han recibido ningún tipo de ayuda. El bono podrá ser redimido únicamente en alimentos en ocho almacenes de grandes superficies ubicados en Envigado. Las familias beneficiadas recibirán una llamada de un funcionario de la alcaldía de Envigado, confirmando que fueron escogidas como beneficiarias de los bonos.